Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que estén viendo este video, les habla Juan Carlos Jiménez y continuando con el curso de Excel avanzado, en este capítulo hablaremos un poco sobre las formas y los estilos como bien sabemos, pues bueno, Excel su objetivo no es necesariamente el aspecto del diseño, la imagen pero bueno, es algo que no está de más tener conocimiento, por ejemplo, al momento de presentar tal vez nuestros reportes y que, pues bueno, de esta manera, pues con Excel sí nos ofrece algunas, nos ofrece bastantes herramientas en cuanto a la personalización de nuestras tablas y de nuestros reportes, por ejemplo, contables o financieros, no lo sé depende en que lo utilicemos, ok, para ello, pues bueno, por ejemplo, nosotros ya conocemos y sabemos perfectamente por ejemplo, en cuanto a inicio, que aquí tenemos, por ejemplo, el relleno, el tipo de letra, la tipografía, tamaño, etcétera algunos, por ejemplo, como los bordes, en los cuales nosotros tenemos, dentro de las características que ya conocemos tenemos, por ejemplo, adicionales a aquellos, por ejemplo, el borrador de bordes y bueno, concretamente aquí en Excel 2013, tenemos, por ejemplo, aparte de dibujar bordes que podemos dibujar bordes, por ejemplo, aquí nosotros podemos directamente ir seleccionando línea por línea también tenemos la opción incluso de dibujar cuadrículas, es decir, nosotros seleccionamos y directamente toda la cuadrícula nos la va a estar como vemos, aquí, con esto puedo yo dibujar cuadrículas, ok bueno, estas son de las características particulares que tiene Excel 2013 también en el 2010 ya tenía, por ejemplo, la plumita, esta de dibujar borde, también el borrador de bordes que bueno, aquí básicamente nosotros podemos borrar por secciones, directamente o solamente una línea, ¿no? vamos a borrar todo esto como ya conocemos, bueno, entonces tenemos estas características vamos a deseleccionarla para no tener otros problemas y este, pero que, además de eso por ejemplo, vemos que ya tenemos preestablecidas aquí en Estilos y Celdas una serie de estilos preestablecidos que nosotros podemos utilizar, ok por ejemplo, este, no lo sé y ahí podemos personalizar directamente cada una de ellas vamos a ver más aquí en fin lo interesante de esto está y es para lo que vamos a hablar en este curso en concreto, bueno, en este tutorial como por ejemplo podemos crear nuevos estilos nosotros podemos modificar nuestro estilo con diferentes parámetros ok vamos a aumentar el tamaño poner negritas una tipografía vamos a poner una tipografía esta en cursiva y en fin, ¿no? vamos a poner una por ejemplo, unos bordes más gruesos nosotros podemos seleccionar esta y nosotros ir directamente aquí en Estilos y Celdas nos vamos a Nuevo Estilo de Celda damos clic y podremos crear por ejemplo un estilo vamos a llamarlo Carlos el estilo bueno, estilo Carlos Prueba ok vamos a decir que también considera los bordes aquí nosotros podemos poner por ejemplo que incluya el número es decir la tipografía en cuanto a número alineación el tipo de alineación que va a querer por ejemplo aquí lo tengo centrado el tipo de fuente tengo la Dove Fine Height los bordes si queremos que considere también el relleno y la protección ok vamos a darle todo esto si nosotros queremos modificarlo directamente es decir no estamos completamente de acuerdo podemos ir aquí a formato y aquí podemos aumentarle incluso más características que queramos modificar que ya tenemos algunas aquí y aquí podemos ponerle incluso más por ejemplo que tenga no sé tal vez signo de pesos o alguna cosa por el estilo y bueno entonces como vemos aquí nosotros en formato de celdas podemos modificar si queremos por ejemplo que considere números que considere por ejemplo rojos negativos y si es negativo por ejemplo que me la mande a rojo tipo de moneda cuál sería el símbolo en fin podemos modificar todo y todo eso nos lo va a guardar en el estilo vamos a darle aquí cancelar esto vamos a darle a aceptar ok y vemos que por ejemplo yo cuando pongo aquí este vamos a utilizar aquí julio le doy el estilo de celda y vemos que aquí aparece le aparece la tipografía o el estilo carlos prueba yo lo pongo y automáticamente me ajusta con respecto a la tipografía el tamaño el color de fondo incluso el contorno y todo esto entonces bueno es una buena manera nuevamente de automatizar procesos en el cual ya nosotros por ejemplo si tenemos alguna trabajamos para una empresa y esta empresa tiene ya ciertas ciertos colores corporativos cierta cierta imagen que quiere proyectar de manera recurrente en todas sus por ejemplo en todos sus formatos en todas sus en toda su empresa y no solamente de manera física incluso en los formatos que maneja sería una buena manera por ejemplo de de alinear todo esto y hacer ya un estilo que podremos utilizar por ejemplo para todos nuestros formatos algo importante que hay que tomar en cuenta por ejemplo en cuanto a este estilo es de que por ejemplo si yo creo este estilo se va a conservar que yo acabo de crear en este documento y todas aquellas hojas dentro del documento que yo esté trabajando si yo creo un nuevo un nuevo documento vamos a ver nuevo con un nuevo documento vamos a ver que por ejemplo yo aquí le pongo Carlos y cuando cuando yo le quiero aplicar este estilo a este documento vemos que ya no aparece ok entonces es importante considerar que cuando creemos este estilo vamos a ver que no hacerlo como en modo plantilla para que de esta manera en la plantilla se conserve el estilo y de esta manera como ya se había mencionado en algunos capítulos anteriores pues bueno trabajar de manera continua y no perder por ejemplo esos trabajos que ya hemos creado ok pues bueno de momento es todo aquí nada más quería hacer un paréntesis en cuanto a cómo crear un estilo para poder trabajar de manera fluida digamos en documentos o en trabajos más amplios los espero en el siguiente capítulo en el siguiente tutorial igual los invito a que se suscriban los invito también a que que le den like si les parece interesante este curso así también hay dos cursos que ya he creado que es uno de ellos es Escribus que los cuales los invito a que lo vean y el otro que es Photoshop el cual también ya está concluido y después vamos a crear uno más a nivel avanzado porque el de momento el que cree es un curso a nivel básico y pues bueno hasta la próxima